Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DyerMaker y esto es Life is Foul del MMO en una rápida, 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 rápida revisión de lo que acontece. Voy a aprovechar que, bueno, estoy con mis labores diarias de mantenimiento de mi claim, para bueno... ¿Cómo que ha recibido cero? No, estoy recibiendo... aquí, vale, vale, bueno, eso, perdón. Bueno, los administradores el sábado por la noche o el viernes por la noche anunciaron que por fin el parche viene, el parche viene a lo largo de esta semana, si todo sale bien, eso es lo que han dicho ellos. Y bueno, en principio implementan todas las cosas que habían prometido desde cero, cosa que, bueno, que lo hace bastante interesante. Bueno, también aprovecho este vídeo para comentar diferentes, bueno, diferentes cosillas que van sucediendo, bueno, por todos lados y tal. Teutones ya están mudados a Avalon, de hecho, yo tengo un personaje allí desde hace bastante tiempo, pero tenía que, bueno, hasta que no se supiera si se podía hacer vídeos o no, pues se mantenía todo más un poco en secreto. Pero bueno, ya en principio pudo hacer los vídeos, puedo empezar a subir material, así que, bueno, parece ser que en principio va a haber más material de Life is Feudal pronto. Y aparte, también, bueno, esto es un poquito, eso es lo que voy a decir ahora, tiene más que ver con mi canal que con el Life is Feudal, pero bueno, creo que va a ser interesante para todas. Bueno, tengo un amigo que está trabajando en un sitio en concreto, ¿vale? Bueno, más o menos se puede adivinar cuando diga lo que voy a hacer. Y, básicamente, para septiembre más o menos, me regalarán dos claves del Battlefield V. Bueno, para septiembre no, sino cuando salga el Battlefield V, oficialmente, me regalarán dos claves. Una es para mí y otra es para quien me dé la gana. Y digo, oye, ¿y si en lugar de coger esta clave y dársela a cualquier persona? Bueno, cualquier persona, amigo, lo que sea. Mira, hago un sorteo. Así que, en principio, eso. Voy a sortear una clave del Battlefield V. Esa clave del Battlefield V tiene condiciones. Es decir, yo voy a sortear esa clave solo y cuando el canal llegue a los mil suscriptores. En ese momento, pues, se hará el... Bueno, en ese momento no, en septiembre se hará el sorteo para la clave del Battlefield V. Así que, ya saben, si alguno está interesado en dicha clave, lo único que tiene que hacer es ayudar un poquito con la promoción del canal y, bueno, eso. Ayudar en líneas generales. Bueno, aparte, para los 500 suscriptores, tengo ya tres claves de un jueguito muy divertido que se llama... Eh... 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 Giros Siegue. Es un juego muy barato, pero está muy bien. Tengo tres claves, no me acuerdo por qué. Y he decidido, pues, bueno, sortearla entre los suscriptores y toda la movida. Así que, si estás interesado, pues, no sé, vale a me gusta, suscríbete, comenta y, por favor, eh... Comparte, sobre todo comparte, porque es la manera en la que el canal crece. Y es la única manera en la que puedo hacer este sorteito y, eh... Y, básicamente, regalar. Regalar una clave del Battlefield V. Así que... Lo voy a dejar por aquí. Eh... Siento haberme trabado, me acabo de levantar. Eh... Cuando grabo esto, me acabo de levantar, estoy muy reventado. Después de haber dormido apenas tres horas, así que, bueno. Eh... Lo dicho, si te ha gustado, like, suscríbete, comenta, comparte para que este sorteo se pueda llevar adelante. Solo se va a llevar adelante si llega a las mil suscriptores. Eh... Como premio, por así decirlo. Pues, eso. Y, bueno. Eh... Echar unos otros vídeos, no solo a Life y Feudal, que creo que hay material interesante en el canal. Y nos vemos en el próximo episodio de Life y Feudal MMO, que será muy, 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 muy pronto. Y con cositas interesantes, que están grabadas, pero que hacen falta editar. Un saludo, amigos. Chao. 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 Chao.